Y bueno, ya estamos de regreso y fíjense que el próximo 25 de julio se va a presentar Caminar Juntas, esto en conmemoración del Día de la Mujer y esta mañana nos da un gustazo recibir al director del IMAC, Jesús Villalba, para platicarnos sobre este tema Señor director, qué gusto verlo, buenos días, ¿cómo está? Pepe, muy contento de estar de nuevo aquí en tu espacio No, y siempre traes buenas noticias, porque siempre que nos vienes a platicar tú hay algo bueno y esta no es la excepción Cuéntanos un poquito de esta presentación, ya leíste el libro, qué te ha parecido, cuéntanos algo Sabía que esa iba a ser tu primera pregunta y vengo preparado, no lo he leído todavía Pero te voy a contar algo rápidamente, yo trato de involucrarme mucho como público Más que como director, como público, una vez que ya veo que todo el panorama está como debe estar Y el día de la presentación yo me voy a enterar junto con la gente, voy a adquirir el libro Porque se trata de apoyar definitivamente la literatura y pues tenerme autógrafo de las autoras En este caso pues queremos invitar a la gente este próximo 25, jueves 25 A las 5 de la tarde en los jardines de Casa de la Cultura Altamira o Tijuana Queremos nosotros invitarlos a que escuchen estos grandes mensajes de las autoras De Yolanda Morales y de Andrea Chavarín, señorita Lechuga Para los que no conocen el proyecto, es un proyecto muy interesante con temas de la mujer Y es muy importante también hacerlo el día 25 Cada día 25 conmemoramos el día de la erradicación de la violencia contra la mujer Y siendo estas dos figuras tan importantes con estos temas Pues qué mejor que tener esta actividad en Casa de la Cultura Y poder trabajar de la mano con quien se dedica a fortalecer y crear estas actividades Para erradicar realmente la violencia, no hacer algo al respecto Y bueno, señor director, nada más como breviedad cultural Yo ya tuve la oportunidad de leer el libro Y los mensajes que se mandan Sí son hechos por mujeres Pero no son nada más para las mujeres Así es A nosotros nos cae bastante bien Pegarle una lectura Verlo Y lo más importante es que se tiene la oportunidad De convivir con los autores Siempre en cualquier cuestión Y yo creo que usted va a compartir la opinión Siempre que hay un pintor, un escritor Y tienes oportunidad de platicar con un músico, un creador Pues como que se enriquece Y a la hora de hacer esas lecturas Nos las tomamos más nuestras, ¿no? Por supuesto El hecho de que no haya leído aún el libro No significa que no esté pendiente de lo que ocurre De lo que está sucediendo He visto varias entrevistas al respecto Conozco el proyecto Señorita Lechuga Y creo que parte de mi trabajo como director Es precisamente darle seguimiento Y ver de qué manera podemos adherir a los artistas A nuestros programas En este caso es un programa de literatura Que se llama Fuente de Letras Aprovechando que nuestra alcaldesa rehabilitó esa fuente Y que además es un espacio icónico Es una tarde muy agradable la que vamos a pasar El clima se presta perfecto Cinco de la tarde Ya no está tan fuerte el calor Están los árboles ahí del jardín Esa vista espectacular Y qué mejor que hacerlo con esos temas tan relevantes He escuchado todo el proyecto He visto de qué se trata Es un tema que realmente, como bien mencionas Nos importa a todos De nada sirve que las propias mujeres Se cuenten los temas que ya conocen ellas en sí La problemática Hay que hacer conciencia Hay que tener estos temas siempre presentes Y atraer público para que vengan, conozcan Escuchen de viva voz Todas estas ideas, todas estas propuestas Todas estas, esta lucha que se hace con el tema de la mujer Y el IMAC siempre ha buscado la manera de trabajar Directamente con todas las problemáticas Desde adicciones, niñez, juventud Incluso deporte Que a veces pareciera que estamos muy separados unos de los otros Pero educación, deporte, articultura Siempre tienen que ver unos con otros Y tema de la mujer Con mi compañera de Inmujer Precisamente la paramunicipal que se encarga de estos temas Pues hemos hecho una alianza muy importante Y hemos tenido actividades cada día 25 Y siempre buscando darle algún dinamismo Y de la parte que nos corresponde a nosotros como arte y cultura Enfocarnos también, redirigir Y tener una actividad en este día tan importante Y si usted no está enterado un poco de este tema O de cómo vive la vida de la señorita Lechuga Yo lo invito a que la siga en redes sociales Y algo bien importante es que el IMAC Apoye a los autores locales Por supuesto, por supuesto Mira, ese es un día muy interesante Porque yo siempre les invito a los artistas A que presenten su trabajo No importa si no es reciente incluso Hay que presentarlo, hay que reactivar sus trabajos Tuve el día viernes una exposición con el maestro Ignacio Ábrica Que es una retrospectiva de todo su trabajo Y es importante que las nuevas generaciones lo conozcan Por eso queremos invitar Sabemos que los jóvenes están de vacaciones ahorita Nosotros tenemos alianzas con universidades Pero invitamos a los jóvenes y a los padres A que asistan, a que escuchen A que vean lo que está pasando con sus hijos Incluso vivimos tiempos en los que es necesario Estar muy, muy bien enterados Y saber cómo actuar cuando hay una situación de peligro Para las chicas sobre todo Que están muy expuestas Y en cuanto a lo que es la presentación ¿Quién va a presentar? Yolanda precisamente presenta Está Andrea Chavarín ahí Y pues al final de cuentas Es un trabajo en colaboración muy interesante Y muy bonito Y qué bueno que estén las dos La verdad yo estoy muy contento de la invitación No solamente a tu programa por supuesto Sino a que esté una figura como Yolanda Que es una periodista cultural muy importante en nuestra ciudad Y pues la labor que ha hecho como activista Andrea Pues que estén ahí en la Casa de la Cultura Para mí, para mi administración Pues es un motivo de orgullo Oye, la entrada es libre Hay que llegar temprano Hay que conseguir algún tipo de boleto Aunque no tenga costo ¿Cómo va a ser la logística? Entrada libre Ya sabes que la mayor parte de nuestros proyectos son libres Es entrada libre Los esperamos ahí Hay que llegar unos 10 minutos antes Para que agarren una buena sillita El espacio es súper cómodo Y si no hay silla cuando lleguen Se las ponemos ¡Eso! De que no nos quedamos parados en la presentación Así es La disfrutamos completamente Algo más que desea agregar señor director Pues nada más Que sigan pendientes de nuestra página Cartelera Cultural IMAG En Facebook 688-1721 Para que se enteren de lo que ocurre en el IMAG Hay muchas actividades muy buenas Y esta no es la excepción Y el verano es una locura Como que se multiplican las actividades en nuestra región Ya estamos terminando la administración Pero cerramos con todo Esa es la actitud Pues le quiero agradecer mucho El haber venido con nosotros a platicar Y recuerden El próximo jueves A las 5 de la tarde Casa de la Cultura Tijuana O Altamira Para que se vuelvan Perfectamente La presentación del libro de Señorita Lechuga Yolanda Morales Andrea Chavarín Van a estar las dos autoras ahí Y bueno Ahí también va a haber libros Por supuesto Con esta información Vamos a hacer una pequeña Pausa comercial No se vaya a regresar 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 No se vaya a regresar